¿Cómo se ha perdido un partido de detalles? Pero seguir trabajando y siente que viene a tope. Algunas veces tienes tres ocasiones, metes las tres, otras tienes diez ocasiones y no metes ni una. El caso que ha pasado hoy, he tenido tres o cuatro claras y no ha querido entrar el balón. Muy buena, como en casa no se está en ningún lado y además este equipo me trata muy bien. Al final son gente de pueblo como yo y luego era muy bonito venir a esta pista que es muy bonita y llevaba tres años o cuatro sin jugar aquí y agradecerles que hayan venido a verme. No he podido llevarme a victoria, pero bueno, otra vez será. Fuera del campo la verdad es que estaba muy bien, con los compañeros y todo encantado, pero el entrenador no contaba mucho conmigo y al final si te vas a tres mil y pico kilómetros de casa y no juegas, al final eso anímicamente te desmoraliza y lo tuve claro. La primera que pude ya tenía una oferta de barras de verano y les dije a ver si podían ficharme otra vez y me dijeron que sí y enseguida elija el entrenador y no me puso ninguna pega en irme. Sí, la verdad es que me encuentro, tengo un rol muy importante y eso la confianza del míster se la intento transmitir en el campo. La verdad es que por ahora hoy no ha podido ser, pero estoy metiendo bastantes goles y gracias a mis compañeros también y a la confianza en uno mismo. Si al final el entrenador te da oportunidades para jugar, tú lo vas a demostrar en el campo.